¿Qué es la consultora que ha estado trabajando en territorio, que ha estado trabajando en los destinos turísticos y después del relevamiento que han hecho, tanto en colaboración con los sectores público y privado, hoy pudimos presentar los avances para poder llevar adelante este sistema de gestión de destinos turísticos inteligentes. Y seguimos trabajando en la implementación en cada uno de los destinos turísticos de la provincia que han adherido al programa y que están en proceso de adhesión y realizando también acciones que van impactando en el territorio, que van impactando en la actividad y en búsqueda de este objetivo de brindar cada vez más y mejores experiencias a los turistas que visitan la provincia de Neuquén. Presentamos el desarrollo metodológico del modelo de TEI Neuquino, que es importante destacar que tenemos un modelo propio, es una nueva forma de concebir el desarrollo de un destino turístico. La idea es no solamente sumar o pensar en la experiencia del turista, sino también en la experiencia de la comunidad y poder generar la mejora en todos los procesos. De eso se trata la inteligencia, ¿no? En poder eficientizar todo el desarrollo y poder trabajar de la mejor manera garantizando la calidad en la experiencia del turista, la mejora en la calidad de vida de todas las comunidades receptoras y generando obviamente un desarrollo económico.